La policía de Corpus Christi ha hecho dos arrestos en conexión a un mortal tiroteo ocurrido en la calle Guadalupe. El crimen se suscitó el domingo por la mañana en la cuadra 2700 de la calle Guadalupe. Como acabo de mencionar, la víctima, un hombre de 23 años, viajaba como pasajero en un auto cuando alguien le disparó. La víctima fue llevada a un hospital donde posteriormente sucumbió a sus heridas. Ayer las autoridades arrestaron a dos adolescentes de 16 años en el área donde ocurrió el tiroteo. Ambos están detenidos en un centro juvenil bajo cargos de homicidio.